Y nos pasamos un poquito a la frontera, nos íbamos hasta Brasil, la preocupación que hay. Hablábamos de Paraguay también hoy cuando comenzábamos, la preocupación que existe por los casos y la situación sanitaria. Ahora nos vamos a la frontera interprovincial, pasamos a corrientes, Laureano, ¿no? Así es, hay novedades de Ituzengó de último momento. Por lo tanto, recordemos que hoy, solamente hoy, Ituzengó tuvo 37 casos récord absoluto de COVID en un día, en 24 horas, ¿no? El intendente, Eduardo Burna, acaba de confirmar que va a restringir, no va a posibilitar por el término de 10 días, esto es hasta el domingo 21 de marzo, la actividad nocturna. Para el sector del turismo, va a ser un impacto, porque de hecho mucha gente que iba, asistía a restaurantes, a bares, bueno, a partir de las 22 y hasta las 6 de la mañana, prohibida toda actividad en Ituzengó. ¿Los bares cierran entonces a las 22 horas? A las 22 se acabó absolutamente toda la actividad nocturna. Quedan exceptuados únicamente el expendio de combustibles, las farmacias de turno, taxis y remises. Y los delivery, por si haces alguna actividad en tu casa o no podés ir al restaurante, hasta la medianoche, hasta las 0. Después, no está permitida la actividad de los delivery en Ituzengó. Se prohíbe toda la actividad deportiva grupal o en equipo, en todos los ámbitos y disciplinas. Es decir, si antes estaba permitido practicar fútbol, volei, básquet, no. A partir de hoy y hasta el 21 de marzo, no se lo va a permitir el intendente. Aclaramos esto, entonces, volei de playa porque la gente se va a ir a la playa hasta el fin de semana. No, ya no más. Se autoriza hasta las 22 caminatas y práctica de ciclismo, pero en forma individual. En Ituzengó, corrientes. Se prohíben las reuniones sociales, no más reuniones sociales. Se autorizan las reuniones familiares con hasta 10 personas, como rige acá en Misiones. Se restringe la asistencia a iglesias y cultos al 50% de la capacidad que tenga esa iglesia o templo. Las restricciones, reitero, son por 10 días y van a cambiar únicamente si baja el ritmo de contagios que viene muy, muy alto para Ituzengó, corrientes. Entonces, el intendente pidió no solo el cuidado, la prevención, sino el distanciamiento social. Que en Ituzengó, en época de verano, es prácticamente nula. Terminó la temporada, pero todavía está en la última colita, la última partecita. Y los misioneros están yendo. ¿Podrán entrar? Sí, sí, no hay restricciones de tránsito. Lo que sí, a las 22 y hasta las 6, no hay actividad permitida en Ituzengó. Si te vas a un hotel, te tenés que quedar adentro del hotel. Si te vas a una casa, te tenés que quedar adentro de la casa. Y la playa pública, atención, porque va a estar más limitada. Por supuesto, y además promete controles más estrictos en materia de distanciamiento social. Gracias, Laureano. De nada. Laureano Rodríguez, jefe de redacción de Primera Edición.